Diana Pereira Diana Pereira Diana Pereira La severa mira que era una pasera Vengo cantando, vengo diciendo que hay que hacerlo Abrir los brazos, cantando alrededor y todo irá mejor No es fácil, no es difícil, las cosas son lo que son, no es mía la decisión De caminar el mundo con un solo amor Prende el fuego, prende el fuego, préndelo Light it up, light it up with love No es fácil, 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 no es fácil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!